Ok, así que vamos a aprender cuáles son los pares principales y en el mercado en Forex una de las claves es que solo hay 6 pares principales. Ahora, todas las monedas se invierten en par. ¿Por qué? Porque el valor de una moneda es en relación a otra moneda. Así que por ejemplo aquí tenemos el dólar contra el franco suizo, el dólar contra el yen japonés, el euro contra el dólar, la libra contra el dólar, el dólar contra el dólar cañadense y el dólar australiano con el dólar americano. Una gran ventaja de esto es que siempre hay una moneda que puede subir y la otra que puede bajar. Así que si yo pienso que el euro va a fortalecer, puedo comprar euros y gano dinero mientras el euro sube en valor y el dólar pierde en valor. O al revés, si yo pienso que el euro va a caer, puedo comprar dólares y gano dinero mientras el dólar sube y el euro baja. Es una ventaja del Forex que siempre hay oportunidad de ingresos. Ahora, en el par, la moneda que está en la mano izquierda se conoce como la moneda base y es representativo de uno. Y la moneda que está en la mano derecha, la que se llama el cruce, y siempre va a ser el tipo de cambio. Ok, así que por ejemplo si está a 1.47, quiere decir que toma un dólar y 47 para comprar un euro. Ahora, pueden ver que aquí van dos decimales más, van al cuarto decimal. En el mercado Forex, ese cuarto decimal es lo que se llama un PIP o un centésimo de centavo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se mueve un centésimo de centavo, ahí es donde hay oportunidad de ingresos. Ok, así que si se mueve de 1.6610 a 1.6611, se dice que se movió un PIP. Obviamente un PIP es un centésimo de un centavo. Así que si se mueve 100 PIPs, se movió un centavo. Ok, ahora cuando invertimos, ¿en qué invertimos? Nosotros tenemos que comprar lo que se llama un lote. Y hay tres tamaños de lotes en el mercado Forex. Hay lo que se llama un micro lote. Hay lo que se llama un mini lote. Y hay lo que se llama un lote standard. Los mini lotes, los micro lotes se invierten 5 dólares, los mini lotes se invierten 50, y los lotes standard se invierten 500. Ahora, ¿cuánto ganamos por cada lote? Una de las ventajas en el mercado Forex es que haya apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los corredores, si estás fuera de Estados Unidos, te van a dar apalancamiento de 200 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que yo invierto, me dejan controlar 200 en el mercado. Así que es como ir al casino, poner un dólar, pero estás invirtiendo 200. Y tú solo tienes que sacar de tu bolsa y de un dólar. Así que esa es la gran ventaja. Así que por ejemplo, cuando yo invierto 50 dólares, multiplicado por 200, es como si estaría controlando o como si estaría invirtiendo 10 mil. Y lo bonito es que nunca tengo los 10 mil en riesgo, pero cuando gano, gano como si tendría 10 mil invertido. Por eso, si vemos los lotes que invertimos 50 dólares, que se llaman mini lotes, el lote que nosotros controlamos 10 mil dólares. Cada vez que se mueve un pip, un centésimo de un centavo, ganamos un dólar. En el lote standard, cada vez que invertimos 500 dólares, si multiplicamos 500 por 200, estamos controlando 100 mil. Y obviamente, si multiplico eso por un pip, voy a ganar 10 dólares. Y en un micro lote, cada vez que yo invierto 5 dólares, es como si estaría invirtiendo 1000, porque 200 veces 5 es 1000. Y un pip me ganaría 10 centavos. Así que vamos a ver aquí ejemplos. Si abro la plataforma, y por ejemplo, pongo, vamos a ver el euro. Y aquí podemos ver todos los pares. ¿Cómo vemos los pares? Vamos aquí a archivo, gráfico nuevo. Por ejemplo, si quiero ver el dólar con el yen. Y voy aquí a ver. Podemos ver que tuvo una subida el dólar contra el yen. Aquí el dólar empezó el día en 1.01.87. Y terminó el día en 0.2.42. Este fue el movimiento que tuvo el dólar contra el yen ayer, en un día. Hay que poner, ¿cuántos pips es eso? Hay una opción aquí donde puedes agarrar tu cruz. Y agarrar debajo o hacia arriba. Y por ejemplo, se está diciendo el número del medio. Mira como dice 56. Y tiene un 8 al final. Y eliminamos el último número. Quiere decir que se movió 56 pips. ¿Ok? En un día. Solo para darte el potencial que tiene este mercado. Que 56 pips. Regresando aquí a nuestra lámina. ¿Ok? Si gané 56 pips a un dólar cada uno. Solo con una inversión de 50. Me hubiera ganado 56 dólares. Aquí, con cada pips valiendo 10 dólares. 56 multiplicado por 10. Bueno, han sido 500, 600 dólares. 560 dólares, perdón. En un día. Y con un micro lote. ¿Ok? 56 pips por 10 centavos. ¿Ok? Estamos hablando de 5 dólares con 60 centavos. Así que dependiendo cuánto invertimos. Pero solo invirtiendo poco capital. 500. Le sacamos de rendimiento. Recuperamos nuestros 500 obviamente. Y tenemos 560 en ganancia. Solo en un día. Con el movimiento este. Que tuvo el dólar. Contra el yen. Y pueden ver que nos dio. En las próximas lecciones. Van a aprender que esto. Fue una fuerte señal de compra. Que se estaba avisando. Que el mercado quiere ir. A la alza aquí. ¿Ok? Por ejemplo. Si vemos. Y esto lo pueden hacer en cualquier. En petróleo. Por ejemplo. Ahí pueden ver. En la bolsa. El índice de la bolsa. S&P 500. ¿Ok? Solo pueden ver los últimos días. ¿Cuántos pips? Ha ido. Más de 533. Pips a la alza. Si vemos. El australiano. Contra el nozelandés. Mira esta. Solo mira en dos días. Esta movida. Nos dio 160 pips. Con un lote grande. 160 pips. A 10 dólares. Estamos hablando de 1600 dólares. De potencial de ganancia. En dos días. ¿Ok? Por esto es el mercado. Más grande. Del mundo. Y una potencial. Donde. Pueden ver. En dos días. Podiste ganar. No tuviste que esperar meses. Ni años. Para ver tu rendimiento. En dos días. Podiste haber sacado. Este. Rendimiento. Ok. Así que por ejemplo. Miren ahora. Estamos viendo. El euro. Ok. Y ahora. Está en 136. 03. Pero yo gana dinero. Solo tengo que proyectar. La dirección. Que tiene. Que va a tener el euro. Por ejemplo. Contra el dólar. Y hay bastantes potenciales. Podemos ver que tenemos. El astroiano. Contra el dólar. Ok. Tenemos varios pares. De monedas. Donde podemos estar analizando. Basado en las estrategias. Que te vamos a enseñar. Te vamos a enseñar a reconocer. Señales. Puntos claves. Que te dice que la divisa. Va a ir a la baja. O que va a ir a la. A la alza. Como que vimos ahí. En el dólar. Contra bien. Ok. Así que nos vemos en el próximo. Videos. Éxitos.